3, 2, 1, al aire. Bueno, van a ver que sí canta bien. ¿De veras, hija? Sí, sí, se los prometo que sí. Ok, ¿estás listo, Rob? Sí. Ok, vamos a hacerlo ahora. Ok. ¡Mariachi, Victoria, Jesús, señores! ¡Mariachi! Aquí está, comidiante, cantante, actor, Rob Schneider, el vivo en el show feliz, Patricia Maya. Solitaria camina la viquina, el de Saipona al menos marmorar, dice que tiene un pe, dice que tiene un pe, dice que tiene un pe que hace morar, altunera preciosa, orgullosa, no permite la quiera cansolear, pasale usando su rey o maestad, pasa con vino, no me irán sus venos jamás. La viquina tiene pena y dolor, la viquina no conoce el amor, altunera preciosa, orgullosa, no permite la quiera cansolear, dice que en paz en noche llorando por él, dice que en paz en noche llorando por él, dice que en paz en noche llorando por él. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Charifa al público! ¡Qué chulada! ¡No marches, Patricia! ¡Tiene de reina un tesoro ahí, mi amor! ¡Qué barbaridad las dos! ¡Me rayé, me rayé con este gringo! ¡No, los dos, mi amor! ¡No, hombre, te americano de veras! ¡Felicidades! ¡Thank you so much, man! ¡Now you can really, really, babuchón! Feel like... His name is not Rob, es Roberto. ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Mi amor! ¡Roberto! 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 El show de Piolín. El show número uno del país.